Hola Julio, bien. Estamos retomando todo lo que es la actividad con la primera de Copolicán. Estamos, como siempre, probando los jugadores que pueden, porque hoy por hoy algunos estudian, así que estamos bien, dentro de todo bien para el comienzo de lo que se viene. ¿Cuánto les toca a ustedes? Todavía no hay fecha, no hay aviso de arranque, pero esperando, ansioso. ¿Se había hablado en principio de comenzar el 16, puede ser? No, todavía nosotros, a nosotros los entrenadores no nos avisaron nada, no sé si a la autoridad del club avisaron, pero a nosotros los entrenadores todavía no nos dijeron nada, no hay inicio de nada, porque una vez iniciado el torneo, bueno, seguramente también las categorías más chicas ya también retomarían a la actividad. ¿Vi algunas caras nuevas? Sí, estamos probando. Está con nosotros Santi Ibarreto, después de un año y pico parado él, con la posibilidad de que se quede a jugar con nosotros el campeonato que viene y otros que vendrán seguramente. Y los chicos, los demás son los mismos de siempre, la categoría chica, formativa, y los chicos que ya son parte del club. ¿Cómo viste el partido? Lo vi bastante suelto, dinámico, con algún tipo de roce, que nos hace bien para el tema de, para retomar el básquet en la competencia. Flojito en defensa, hay que ajustar varias cosas. Vi, por ejemplo, muchas pérdidas de pelota de mano. Sí, pasa que son dos semanas que retomamos nosotros. Estamos entrenando cuatro días a la semana, dos horitas. Así que hay cosas para pulir todavía. ¿Qué crees que hay que mejorar? Mucho la defensa, mucho la defensa. Un poquito más las cortinas del picanrol. Y hay técnicas individuales de los más chicos que pulir. Lo vi como lento al equipo de a momentos. Esto es falta de trabajo físico, ¿cómo está el tema? Sí, 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 trabajo físico, pero como te decía, hace dos semanitas arrancamos, así que falta todavía lo que es resistencia, fuerza, todo lo que viene en el ejercicio. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Julito.